¡Suscríbete! Afirma haber creado un robot con las partes íntimas de una mujer y está buscando desesperadamente a alguien para que los pruebe. Pero él quiere mirar. Mira, vuelve al Kleenex, tío. Vuelve al Kleenex, de verdad. Esto es en Tailandia. Mira en Tailandia. Dice que una británica fue deportada en Tailandia luego de usar su pasaporte como papel higiénico. Pero, pero, pero... Pero es que además tiene que ser un papel malo, que no va bien para... Bueno, bueno, no lo he probado, no lo he probado. No, es que yo no creo en los países. Yo soy ciudadano del mundo. Mira, Miami. Dice que una conductora detiene a un policía por exceso de velocidad. Yo esto no lo había visto en mi vida. La mujer fue adelantada por la policía. Por el policía. Y a ella le pareció que iba demasiado rápido. Que eso, a ver, es lo que tiene que hacer un policía, por ejemplo, si está trabajando. Pero bueno. Pero ella no. En Miami, o sea, es como son. En Miami, en Miami. Entonces, le persiguió pitándole. Ella al policía. Pe, 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 pe. El policía finalmente paró, ¿vale? Y tuvo que aguantar. Mira la imagen, porque la hizo la misma mujer. Se puede ver. Este es el policía, mientras la mujer le dio el chorreo de su vida. Te digo una cosa. Esta la van a crujir, pero bien. Pero bien. Pero bien la van a crujir. Y ya la última. Mira. Esta me encanta. En Estados Unidos. Son los putosamos, ¿eh? Un hombre desnudo y drogado, con sales de baño, se come el correo de su vecino. O sea, mira. A ver. Comerte el correo de tu vecino. Yo hasta lo veo bien. Porque tienes algún vecino que es un dejado, que tiene el buzón a tope. Y pues me como lo de media mar. Pero drogado, con sales de baño. Desnudo lo de menos. Drogado, con sales de baño. Esto abre una línea de drogadicción muy fuerte, ¿eh? ¿Vale? O sea, os lo recomiendo de verdad. Y el peeling tiene que ser buenísimo. Buenísimo. Buenísimo.